Hola, somos Ale y Mayte de Fantastic Five Hoy vamos a estar haciendo un video un poquito diferente, no vamos a hacer un trickshot Pero así vamos a estar reaccionando a nuestro primer video juntos como pareja Mano estuvo ayudando desde el primer trickshot que sí que yo filmé Que fue en octubre de 2013, si no me equivoco Octubre de 2013, creo que no se me va a hacer más bien Me estuvo ayudando y bueno, decidimos filmar un video juntos Una batalla entre nosotros 2014 No, 2014 es la batalla El primer video que estamos haciendo Así que vamos a estar reaccionando y nos vamos a estar contando Nada, aporto el video y luego podemos ayudarnos Nada más, sí Nada más, sí, sí Se va a bajar, me fueron como 20 tomas Sí, sí, sí Se va a callar un bebé Lo weí No es layy No, 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 no... No, 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 no cuando filmó esta toma, porque ella no quería filmarlo con zoom, ella quería hacerme zoom en ese momento, sacar el zoom y después que salga el twic-shot, entonces, bueno, terminé un poco enojada, pero después quedó la toma porque, admito que ese tiro no me salió en ese momento y fui improvisado, entonces no me volvió a salir, entonces ¿qué vas a hacer? Esto es en las viviendas donde los tíos de Mai vivieron un tiempo, en donde nos conocimos, exactamente, en donde nos conocimos y donde vivieron también mis primos, mi primo Maxi, el que está ahora de Fertify, vivieron un tiempo ahí, ahí fue donde nos conseguimos, jugábamos juntos, no se yo, bueno, una cosa yo la otra y después de un tiempo nos volvimos a encontrar y hoy en día es otra vez, estamos olvidando. Si, la cosa que ya es la otra, ¿a mí? Si, es verdad, una cosa yo la otra. No, o sea, no, porque si no vas a pasar, todo lograrlo juntos. Si, si no se dio cuenta, es a Scottie, que bueno, no puede estar participando del video porque está trabajando, viste. Tiene que hacer un proyecto, exactamente, muy difícil, muy complicado. Entonces, bueno, estamos juntos. Ese trickshot costó lo suyo, costó lo suyo. Le dije tres veces y quedó más filmado. Exactamente. ¿Dónde es? El cuñada May salió tres veces para hacer el triunfo para Juntsin Pérez. Este trick yo me acuerdo que fue muy bien filmado de ese trick, me encanta esa toma. Estaba destinada a hacer el audiovisual. Está bien. ¿Está en clicker? No teníamos opción de lo que era edición en esa época. Es todo tan random como es el día, pero bueno. Ah, me creía él. ¿Eres una niña? Sí, era una niña. Tres años que vivía. Ese trickshot no fue tan fácil a mí parecía. Pero no costó tanto. Cierto. Y con nuestras cabezas salía un poquito mejor de lo que era. Esa cara. Este trickshot fue de las mejores. Me encantó. Como que verlo, no lo hace tan difícil como lo era. Me parecía lo anterior, como un poco repetitivo. Sí. Pero un poquito la distancia de lo que le ponía a esa fija de... No sé si. Me acuerdo que ese trickshot me quedó tan perfecto. ¡Ah! Fue muy bien. Fue muy, muy recto. No, esto es chico. Bueno, está. Este fue el momento triste del video. Donde perdimos al señor Frisbee. ¿Frisgo? Pelota, pero bueno. Son las cosas que le pasan en el film cuando se filma a trickshot. Y las cosas no es tan fácil investigarlos. Eh... Se reduce un tiestro. Pero... Pasa. Acá fue una salida que hicimos con mis padres. Que fuimos a Colonia del Sacramento. Y bueno, ya que estábamos... Y se lo filmó tu madre. Sí, mi madre. Y me acuerdo que yo en este momento estaba es linsado del pie izquierdo o derecho. No me acuerdo exactamente de qué piedra. Me acuerdo que estaba en el sado. Y acá toman así de atletistas, por ejemplo. ¿En Juan pensabas? No está. No, Juan solo fue así. No me acuerdo por qué. Pero... Ese lugar además es un... Ex tipo coliseo. ¿No? A veces hacían cosas de torero y esas... En Uruguay. Exactamente, en Uruguay. Pero... Fue todavía tan... Tan básico las cosas que estuvimos. Pero... Lo que hizo divertido este video... A veces no se podía entrar. Cierto. Bueno, en realidad no se podía entrar. Es ilegal. Nos mentimos. Está prohibiendo. Porque están en... Pero ahora hay peligro de derrumbe. Exacto. Hay peligro de derrumbe. Eh... Pero fue tipo... Está, viajamos. Lo que hizo interesante del video, que hoy en día es el segundo video más visto del canal. Dato. Dato. Eh... Como que fue tipo... Que part... Estamos en tres determinados... De diferentes departamentos, ¿no? San José, Colonia y Montevideo en este momento. Que es la cosa de May. Nosotros estamos filmando este... Este... Un... Video. Acuerdo que May no quería que lo manejas a todo porque estaba... La vestida y no le gustaba. Pero bueno, era la batalla. La idea era hacer... Ok. ¡Ay! Hasta ahí cosas para hablar. Eh... Jajaja. Bueno. Parece una cosa simple. Pero... Festejando se cayó por la escalera. Sí. ¿Vieron cuando son niños y les gusta... A mí me gustaba el niño, tipo, bajar las escaleras sentado. Tipo, andaba. Toc, toc, toc. Y bajaba sentado. Era re divertido. Y a mí me salía de mi casa, lo hacía. Todo el tiempo. Y bueno, para festejar este trickshot... Que era el trickshot más tonto de la historia. Que era muy pavo, pero bueno, quería festejarlo. Y quise hacer eso mismo. Y la escalera de Mai tiene un poquito más de espacio entre escalón y escalón. Y... Y reboté. Demasiado. Como que volé. Esa escalera. Y... Y... Y bueno, caí. Caí, mal. Me acuerdo que Mai, por alrededor de dos horas, literal, no paraba de revisar. Y quedó filmado. No lo quiso poner en el video. No. Y gracias a vos creo que ese material no existe más. Solo quedarse este recuerdo cortado. Pero bueno. Por lo menos. No fue fácil. Fue re difícil. Yo casi me puedo llevar. Yo pensé que me había quebir a la cadera. Pero bueno. Cosas de... Las cicatrices. ¿No es como dicen? Marcas de oficio. Gaje de oficio. ¿No? Ese trick me encantó. Era muy baja. Era... Era como... Fácil reducido, ¿no? Pero... Bueno. Son cosas que pasan. O sea, ya esto lo damos. Ya hablamos un poco. Pero... Está re buenísimo. Sí. Sí. Acá fue... Esta fue la primer outro. O sea, se llama final de vida, ¿no? Que hice, creo. Y fue el uno... No sé si fue de los únicos que hice. Eh... No sé cómo se... Ay... Caminando para atrás está. Sí, sí. Bajando las escaleras. Bajar las escaleras para mí fue re difícil. O sea, era como... Era como... La ropa colgada. Qué amateurs. Bueno, chicos, sí. Nada. Si les gustó esto, como conocernos un poco más y esas cosas así. Dentro de poco, capaz que hacemos uno con todo el grupo. Así que... Si les gustó, dejen un me gusta acá abajo. Lean la descripción para conocer un poco más de nosotros. Y nos vemos en la próxima. Chau. No te olvides antes de irte, dale ese botón rojo que dice suscribirse. No te olvides antes de irte, dale ese botón rojo que dice suscribirse. Chau. Chau.